muy buenos días a toda mi gente que me está viendo y los que no me están viendo porque muy pronto me verán feliz día mis queridos amigos disculpen que no le subí un vídeo en una semana y media pero andamos de vacaciones y también tengo derecho a pasear ya que trabajo mucho pero les tengo una sorpresa que les parece ahora para celebrar fui a mazatlán y me aventé un caldo de pescado allá estilo la costa y vengo con esta receta para hacérselo quédense conmigo para que sean testigos de cómo se hace este caldo de pescado que viene revuelto de varios pescados estos van a ser los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este caldo de pescado estilo mazatlán lo primero voy a usar yo pescado el bagre que en inglés se llama catfish usted puede usar el que le guste pero este es el que sabe mejor pescado bagre una lata de salsa de tomate nor de pollo un chile morrón cilantro un chayote calabacitas chícharos cebollita de la verde cebollita regular repollo vamos a usar apio tomate zanahorias y papas yo le voy a echar más verdura yo más le estoy enseñando lo que se ocupa ya la ve la verdura ya la ve mi pescado el pescado se tiene que lavar y la la verdura se tiene que lavar ahorita le voy a decir cómo picarlo paso a paso a hacer toda la verdura que voy a usar para hacer una olla grandota de pescado voy a usar tres bagres tres pescados bagres en inglés se llaman catfish y toda esta verdura me va a alcanzar como para siete platos hondos estilo sinaloa ahora lo primero que voy a hacer voy a enseñar a picarles lo que se tiene que echar primero a la olla que es lo más duro vamos a empezar con el apio mire cortelo así ahora continuamos con el chayote pero espérese ya se suscribió a mi canal ya tocó la campanita hágalo yo lo espero con eso me puede ayudar ya lo hizo gracias muy agradecido muy agradecido continuamos esto lo corta a la mitad mire en pedacitos grandotes para que no se le vaya a deshacer mire las zanahorias ya las compré y una las corte miren en pedacitos así usted puede cortarlas como a usted le guste mucha gente las corta en rebanaditas a mí me gusta la siguiente heritas ahora mire aquí está lo más duro el apio el chayote y la zanahoria esto es duro esto es lo más duro por eso se lo voy a echar primero y luego yo lo voy diciendo paso a paso que es lo que se le va echando ahorita le voy a seguir diciendo cómo se pica lo demás ahora pasamos a cortar el chile morrón mire o el chile de campana o el chile ají o en inglés el viol pepper eso cortelo en rebanaditas así mire mire así nomás finita ahora los ejotitos mire se les quitan las puntitas mire mucha gente se les echa mi mamá se los echaba en el rancho enteros contó y puntitas yo se los quito usted si quiere quitárselos o ponérselos echarse es cosa suya mire ahí está el chayotito y échelo junto con las zanahorias y el apio mire ahora vamos a cortar la calabacita mire yo la corto en tres mire así y a la mitad mire usted puede cortar la chiquita como usted guste yo la corto así vamos a picar las cebollitas mire este se llama las mexican años o green años o cebollitas mexicanas esta yo las corto así para que le dé un saborcito típico el miluso nomás en pedacitos mire facilito ahora pasamos a picar el tomatito mire igualito así no lo haga tan chiquito porque esto se deshace mire así en tres esto ahora pasamos a picar la cebollita mire finito finito así finito porque es bendito es todo algo facilito ahora vamos a picar las papitas usted puede poner papa de la que usted quiere mire a la mitad y en tres una tres que quede en tres eso es facilito ahora vamos a picar el repollo mire el repollo es uno de los vegetales que se deshace más rápido nomás lo vamos a cortar a la mitad mire así porque este se deshace y si se deshace pues no se va a ver así a la mitad para que eso ahora después de unos 15 minutitos que ya puso su chayote su apio su zanahoria con agua hirviendo revíselo mire ahí está tiene que tocarlo que esto ya está listo como lo toca que este casi me no blandito pero ya está listo para echarle otra verdura ahora cuál le vamos a echar le vamos a echar las papas el tomate la cebolla junto mire y le vamos a echar las calabacitas y la cebollita a cocer que nos va a faltar nomás nomás nos va a faltar el cilantro y el repollo y ahí mero le vamos a echar su sal y sus especias ya cuando le echemos la segunda verdura se le echa la sal mire yo ya sé calcularlo usted calcúlele porque esto no le puedo decir cuánta sal le hacha mire yo con esta ahí está y le vamos a echar mire una cucharadita dos son como tres cucharadas de las chiquitas de North Sweet y entonces le revuelve le revuelve y la vuelve a tapar en siete minutos la vuelve a abrir ahora mire como se da cuenta que ya casi está listo mire la zanahoria ya está blandita mire mire ya casi está esto entonces ya cuando ya casi está pasamos a ponerle el pescado este pescado es rapidísimo uno por uno se los pone mire con cuidado no se me vaya a cortar no se me vaya a quemar no se me vaya a salpicar ahí se los va echando mire mire lentamente lentamente se los va echando el pescadito ahora después que se lo eche a la olla entonces ya trate de sumergerlo para dentro de meterlo para dentro pero con cuidado mire ahí está mire nomás que chulada mire que chulada es más prieto usted mirala a mi fotógrafo ayudante guardaespaldas y guía espiritual como está mire que chulada ay papá le digo calmado Solín calmado paciencia Solín mire mire nomás vamos a taparlo en cinco minutos ya casi está listo y luego le vamos a echar su repollito y su cilantro y como dijo Sergio el Milustos este arroz ya se coció ahora después de siete minutos que ya hayamos echado el pescadito mire cómo está mire ahora le vamos a poner su salsita de tomate la salsita de tomate es para que se ponga un poquito rojo a nosotros nos gusta usted si no le gusta no se la eche entonces la bate mire pero así ya no lo revuela porque cuerdas el pescado es muy frágil es más frágil que el Milusos quedito quedito para que no se les haga mire nomás que chulada mire mire qué delicia está esto ay papá el banquetazo que nos vamos a aventar yo es mi fotógrafo guardaespaldas guía espiritual y ahora está adivinando la suerte mire este muchacho ya le ganó a Walter Mercado ahorita pasamos a acecharle lo demás mire nomás que bonito ahora ya cuando esté hirviendo vamos a ponerle mire el repollo del cilantro y el la último vegetal es la última verdura porque el pescadito ya casi está esto déjeselo arriba unos tres minutos y después lo va metiendo para dentro no lo revuelva así porque el pescado se le va a deshacer sumérgalo poco a poquito a los tres minutos mire y este arroz ya se coció cinco minutos y ya está pasamos a taparlo ahora mire ahí está mire así es como debe de quedar mire el repollo blandito mire pero no desbaratado mire mire qué rico ahorita se los voy a poner en el display para que se vea qué bonito este arroz ya se coció bueno mis queridos amigos y compatriotas aquí está mi famosísimo caldo de pescado bagre estilo mazatlán sinaloa vamos a probarlo a ver qué parece a mí que les parece a ustedes qué tal quedó si quedó bien si quedó mal vamos a probarlo mire nomás ay 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 qué chulada oiga usted mirar el saborcito que tiene mire delicioso exquisito hasta los gallos cantaron estaban dormidos porque está haciendo un frío infernal acá en california yo pensé que se habían congelado ya olieron el olorcito hasta el granero y despertaron despertaron y dijeron yo quiero yo quiero queridos amigos háganlo en su casa a ustedes les aseguro que les saldrá mejor que a mí porque ustedes son mejores cocineros que yo yo simplemente soy un cocinero de rancho hasta luego que dios me los bendiga y nos vemos a la próxima hasta luego bye bye y